Recuerden que La Ceiba tiene el Krila, Atlántida tiene el Krila, incluso Colón. Vienen desde Colón, vienen desde Islas de la Bahía y nunca se les ha cerrado las puertas aquí en la ciudad de La Ceiba a nadie. En el día de su cumpleaños se me dio el primer último de Barso Impacto de Armas de Fuego, el reconocido comunicador social Germán Vallecidio, su acompañante Jorge Posa, ambos empleos de la empresa Telecomunicaciones de 45 TV de la ciudad de La Ceiba, propiedad del empresario y diputado del Congreso Nacional Rodolfo Villas-Nava. Para darte un abrazo. Porque Dios castiga a la gente que actúa mal y yo todo se lo dejo a Dios Todopoderoso, yo sé que lo va a castigar y hoy mismo, hoy mismo va a caer. Les puedo asegurar, confiando en Dios nuestro Señor, que hoy mismo los hechores de este crimen contra mi hijo van a caer. El hecho violento ocurrió entre la residencial de Naranjal y el barrio Imán, a poco metro del estadio municipal Cebeño, hasta donde llegaron excompañeros de la bola de 45 TV y amigos de la familia Germán Vallecidio, padre. Teníamos unos minutos de estar hablando abajo del canal con Jorge y en eso llegó Germán, suponemos, no sabemos si iban a celebrar porque ya está cumpliendo años Germán. Y después pasa esto, realmente no lo podemos creer, consternado porque son dos compañeros de trabajo que tienen mucho tiempo de estar ahí y el cariño que le teníamos. ¿Qué es lo que se llama Germán? Es un hombre muy servicial y muchas cosas más que en este momento me siento muy triste. En tal sentido lo ocurrido lo condenaron miembros de la asociación de periodistas de Atlantidapa, quienes pidieron a los operadores de justicia del país que investigan el doble crimen en los empleados de comunicación por más de 15 años. Cuando se toca la libertad de expresión y se calla de esta manera, nosotros siempre decimos en la asociación de periodistas, nosotros tenemos que luchar cada día para el beneficio de cada uno. Y uno de los beneficios es ese, verdad, velar porque las autoridades nos brinden esa seguridad para el ejercicio de nuestro periodismo, porque la verdad no se mata, no se calla matando periodistas. Realmente que aquí hay que hacer una investigación exhaustiva en relación pues a estos hechos, verdad, entonces como asociación de prensa de Atlántida condenamos enérgicamente pues este hecho de sangre en donde han perdido la vida dos personas que elaboran para los medios de comunicación. Gracias por ver el video.